Información importante para empleados de comercio. El 24 y el 31 de diciembre los comercios de Viedma atenderán hasta las 17. De acuerdo a las gestiones realizadas por el dirigente gremial del Gremio Empleados de Comercio de Viedma, Bruno Cabrera, en diálogo con la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de Viedma, se acordó que los empleados durante esos dos días, repito, 24 y 31 de diciembre venideros, vísperas de Navidad y Año Nuevo, los comercios minoristas locales atenderán al público hasta las 17. Por su parte, los hipermercados y supermercados lo harán hasta las 16. La medida no impide que los propietarios de los mismos puedan, sin personal, continuar la atención más allá de ese horario. Se aclara que al empleado, después de cumplir su horario habitual, se le deberá pagar horas extras. También destacan ambas instituciones en este acuerdo mancomunado. Como en años precedentes, el objetivo que se persigue es que en dichas fechas festivas, tanto el personal como los comerciantes pasen con sus familias el mayor tiempo posible. Asimismo, a fin de lograr ese propósito, se sugiere a los consumidores que realicen sus compras con antelación a las jornadas mencionadas, lo que seguramente va a permitir, a su vez, tener una mejor atención, dice, repito, Bruno Cabrera, secretario general del Gremio de Empleo de Comercio de Viedma, mediante este acuerdo que se firmó con la Cámara Empresarial de la Ciudad.